Los australianos ahora aquí a través de Wynn, Mando y Eddie Guerrero se hacen acompañar de uno de los mejores luchadores jóvenes del piloto suicida, van contra Ricky Boy, Acero Dorado y el Chicano. Piloto suicida contra el Chicano aquí para empezar la caída y nuevamente con nosotros Superstar de los grandes estrellas aquí a través de Wynn. Super. Como te comentaba hace rato y ahora estás viendo cómo es la rapidez en estos peces más livianos, que fue lo que les faltó adaptarse un poquito más a los mexicanos con los tres americanos pesados, pero ahora vas a ver un espectáculo muy diferente, porque el peso por lo regular casi es el mismo. Así es Chicano, ahí castigando la rodilla derecha del piloto suicida. ¿Qué te parece a ti, Superstar, ese odio a muerte que tiene Ari Romero contra los hermanos Guerrero? Pues te voy a ser franco cuál es, la cosa entre ellos es que Ari es muy bueno, pero siempre ha querido su, tú sabes, no sé cuál es el odio que se han tenido entre ellos, porque él siempre se ha querido el mejor, es muy bueno, pero los guerreros también tienen el suyo. Ahora, el pique de Ari Romero con Capitán Oro, a quien le dio un sillazo hace dos semanas. Es lo que te iba a hablar también, fíjate que nosotros los luchadores siempre hemos respetado, especialmente los técnicos, las reglas y todo, y ellos no saben respetar, ellos vienen a ganar a como dé lugar, también uno viene a ganar, ¿me entiendes? No, y luego oíste que lo niega, dice que no es cierto. No entiendo la razón por qué lo niegue cuando se lo está viendo en televisión y todo, yo te digo, es muy cochino, a él le gusta pelear de esa manera, va a tener muchos rivales, pues demasiados rivales en ese sentido. Aquí está Eddie Guerrero, Eddie Guerrero contra Ricky Boy, Ricky ha salido de un traje de tirantes, parece tiendita que vende nieve, ¿verdad? Ándale, y ya tiene un muchacho muy bueno, muy efectivo también, un luchador muy bien hecho también, muy bien, tú sabes, ha andado por todo el mundo. Este Ricky Boy, dándole a Eddie Guerrero contra las cuerdas, viene Eddie, lo levantan y lo estrellan contra la lona. Dice que, dice Ricky Boy que es, que es lunar el que tiene en la cabellera, pero, que lunar tan grande, vaya. Eddie Guerrero rebota contra las cuerdas, viene, que lance, lo va a repetir, y Ricky Boy ya no quiere nada. Te fijas lo que te decía hace rato, la forma, la condición, tienes que estar preparado para una cosa de estas, una cosa de estas no cualquiera lo hace. Por eso nosotros hemos venido enseñando el estilo mexicano, porque en realidad tienes que tener demasiada condición de estar muy bien preparado para esto. Especialmente cuando empiezas a salir a todo el mundo, que te comienzan a programar es por algo. Castigo, castigo tremendo a la rodilla izquierda, de mando, con puente olímpico. Este lance es sensacional, pero ahí viene Ricky Boy, Ricky le da una patada, mando en el estómago. Se hace la campal, pero los rudos inmediatamente abandonan el ring. Lo que te comentaba, ellos tienen, los técnicos tienen que controlarse, tienen que estudiarlos a ellos, porque ellos son con cochinos que ellos pueden atrasar, porque les da su gana. No tienen respeto para el refro, no respetan nada. Ahorita lo que necesitan los técnicos es aprovechar ahorita eso, la rapidez. La gente empieza a meterse aquí con los rudos, pidiendo a los que no tengan miedo, que entren. ¿Qué digas? Pero cuando entran los técnicos, el referee viene y lo saca a ellos. Está muy castigado aquí de la rodilla izquierda a ser honorado. No más que castigo la pierna. Ya no puede ni doblarla. Ya no puede ni doblarla. No la puede mover. Pero como te digo, cada luchador que viene de México, viene preparado para muchas cosas. Y ahí lo está demostrando, porque aún así, aún así con la lesión en la rodilla izquierda, está dándole patadas voladoras a Amando Guerrero. Lo van a la esquina de los malos. Allá van. Se hace la campal. Todos contra todos. Y aquí vienen. Están metiendo los rudos al ring también. Todos contra todos. Campal. Ahora sí se hizo campal. Va fuera del ring aquí Ricky Boy. Lo va a regresar. Te fijas, sé lo que te dije. Tienen que aprovechar. Aprovechen. Ah, Ricky Boy le dio patada a doble. Mandó a Chicano y a Amando fuera. Y ahora los rudos están dándole de encontrones aquí a los técnicos. Los van a estrellar otra vez. Se ha equivocado. Aquí viene la estrella. Yo te digo, tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar lo máximo. Es la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad. Se meten al centro de la estrella aquí Chicano. Y Mando lo prende. Mira nomás. Mira nomás. Campal. Y aquí se acabó. Qué lucha tan sensacional. Yo te dije, tienen que aprovechar. Tienen que aprovechar el momento oportuno. Nosotros son muy cochinos. Enrique Boy y todos son cochinos. Muy sucios. Superanálisis de Superstar. Mando Guerrero. Eli Guerrero. El piloto suicida. Le han ganado al Ricky Boy. A Cero Dorado. Y a el Chicano. En una lucha de relevos australianos. Sensacional. Ultraman contra Príncipe Indú. Un pique increíble. Donde se han retado inclusive máscara contra máscara. Esa es la lucha que sigue. Estamos a través de Wings.